Estos pollitos, esos pollitos no se cansan, no, siempre haciendo la cagada, no se cansan los pollitos, acá hay una pollada, mira, esta pollada, esta la pollita, ahí hay otra pollada, mira, mira esa pollada, acá, o sea, ¿Cuántos muertos de hambre hay? 1, 2, 3, 3 muertos de hambre, mira, ajá, ya anda el pincho, o pollos, buenos días, hola, pollito, buenos días, buenos días, Hola, pollo